Como todas las semanas disfrutamos de una linda presentación de moda para fiestas. Este fin de semana Estela Maidana y Lourdes Noron anticipan las últimas tendencias para noches de fiesta en las que elegancia y distinción van de la mano. En imagen es un mono de seda fría con transparencias que seducen. Simple, sencillo y muy sobrio, totalmente off black. En primer plano la original gargantilla que mixtura materiales y matices a la perfección. En los pies estiletos de pelo con tacos a contratono. Vemos ahora un espléndido vestido de noche que dibuja la silueta de Verónica Breguins a quien agradecemos. Textura de seda fría para una paleta que incluye tonalidades lilas, fucsias, grises y negros con destellos de oro. Lleva como accesorio de moda aros, brazalete y clutch dorados. En los pies sandalias en composé. Reincidiendo en textura de seda fría se presenta este diseño largo que amalgama estampas animal print clásicas y de vanguardia en variedad de coloraciones azulinas y verdes. Cuello volcado y drapeados laterales le dan forma a esta creación de sol y luna. Los accesorios son de piedras aurora boreal y en los pies se lucen estiletos clásicos de gamusa. En la pasada final el vestido de noche en la gama del azul exhibe falda larga de gaza con cola, cintura definida y bustier bordado en paillettes. Nos detenemos en esta última pieza que ofrece escote B y espalda seductoramente descubierta. El accesorio de moda se distingue por la nobleza de sus materiales. En los pies estiletos tornasolados. Detrás de cámara Lourdes Norona que recuerda que los días jueves, viernes y sábado las usuarias de Visa pueden abonar la compra en 12 cuotas. Un especial agradecimiento al staff del Centro Integral de Belleza María ID por el peinado recogido y el maquillaje de nuestra modelo. Hasta la próxima semana.